Si usted maneja un automóvil, seguramente le ha tocado comprar o cambiar llantas más de una vez. Cuando una llanta ya no sirve, es fácil ir a una llantera a cambiarla. Las llantas son parte importante como medio de transporte en nuestra vida diaria. Pero, ¿qué pasa cuando ya no nos son útiles? Javier Zuno nos cuenta al respecto. Nosotros lo que hacemos, las vamos juntando, depende de lo que se vaya juntando, pueden ser dos, tres semanas, un mes, depende de las ventas, vamos y las tiramos a lo que es relleno sanitario. Y ahí ellos la reciclcan, no sé, la verdad, después de lo que hacen con ella. A nosotros nos dan nuestro comprobante y cumplimos con lo que debemos de hacer. Bueno, mucha gente la usa como artesanía, puedes hacer mesas, sillas, columpios, puedes hacer muchas cosas, maceteros, puedes hacer cosas, ecología verde, ya más que nada. Sí, la verdad, sí, cuidas el medio ambiente, pero eso sí es un poco más personal, como negocio, pues nosotros tenemos que ir a tirar las... Llantas de todos los tamaños son desechadas en el relleno sanitario, donde serán sometidas a un proceso. Cuando las llantas dejan de cumplir su objetivo, son recicladas para otros usos, ya que son convertidas en columpios para niños, los cuales generan sana diversión. En la frontera de Nogales, también son utilizadas como escaleras en veredas de los cerros complicados de subir, ya que la geografía de la ciudad lo amerita. Platíqueme, ¿qué uso le da usted en su hogar a las llantas? Pues nosotros hicimos los escalones y luego aquí por este lado hicimos la barda también. Y por lo más eso, utilizamos nosotros de llantas, pero pues eso puede hacer de muchas formas, como dice usted. ¿Y las escaleras funcionan bien como unas escaleras de concreto, al ser de llanta? Pues eso ya tiene muchos años y sí, no se han sepado, no se han caído las llantas también. ¿Cuántos años tienen las escaleras o más o menos cuánto duran las escaleras de llanta? Pues nosotros tenemos el tiempo que tenemos aquí, las hicieron, hasta que como unos 18 años por ahí. Están bien todavía, son macizas. Ya sé que en muchas partes de allí también, ya está la barda esa y no se ha caído, ya tienen mucho también con ellos. Y pues pensamos que así a lo mejor quedaba bien también las escaleras. Necesitan llenarlas así de tierra, ¿no? Para que no agarren agua, para que no agarren, porque dicen que crían muchos animales. Reciclar llantas, además de cuidar el medio ambiente, son una económica opción de construcción, ya que es un material muy duradero. Se pueden utilizar de bardas, maceteros, inclusive tapetes para el hogar, decoración de jardín y lo que dicte la creatividad. Con imágenes de Esteban Mendívil, informo para el Canal de las Noticias, Abigail Valenzuela.